¡Suscríbete al canal! Me siento sucio siendo limpio, en la cama me tumbo, me siento un punto en un vacío, paseando el dolor por el barrio, el podio sería dejar el odio, Dios prefiero perder el oro, quedarme en el parque a hacer arte ir a comprar al moro, doctor, sé que solo suelto mierda, los momentos bonitos los pasaba con mi querida, que vida, solo gasto saliva y alivio, buscando otro género en la Biblio. Busco en ellas algo que me recuerde a ti, a veces soy tsunami, pagué contigo broncas con la mami, empiezo a estar harto, vete fuera de mi cuarto, cierra la puerta, jodida manía en dejarla abierta, Pero yo, me muero si estás muerta Pero yo, me muero si estás muerta Mañana cambio, y así cambio la moneda, pero no yo, sigo cavando el hoyo, tú no cojas lo que no es tuyo, yo, yo, huyo pero siempre acabo en el pollo, yo, nunca me salí de mi rollo. Mañana cambio, y así cambio la moneda, pero no yo, sigo cavando el hoyo, tú no cojas lo que no es tuyo, yo, yo, huyo pero siempre acabo en el pollo, yo, nunca me salí de mi rollo. Mañana cambio, y así cambié la moneda pregolio Sigo acabando el hoyo, tú no cojas lo que eres tú Yo, 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 pero siempre acabo en el pollo Nunca me salí de mi rollo 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 Nunca me salí de mi rollo